En este momento hacemos un enlace con Derek Blanco, periodista, quien se encuentra en Venezuela. Derek, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días para ustedes y para todas las personas que, bueno, los ciudadanos se han acabado a través de este espacio. Una situación, como ya podemos ver a través de los amigos y de la información que están dando desde allá en México, tiene que llamativa, particular y hasta preocupante, indudablemente, una situación inédita en Venezuela. A esta hora, estamos saliendo ya a nueve de la mañana, prácticamente para saber cómo va a ir la jornada periodística y debemos decir que la incertidumbre es lo que más reina en el país. El ciudadano venezolano se hace muchas preguntas. ¿Qué va a pasar con Nicolás Maduro? ¿Quién sigue aferrándose al poder? ¿Qué va a suceder con Juan Guaidó, quien se ha proclamado presidente interino de Venezuela? ¿Qué va a pasar incluso con el personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos cuando Nicolás Maduro le dio un plazo de 72 horas para que se fueran, como podemos escuchar y ver en el sonido, mientras Juan Guaidó inició ayer a través de su cuenta de Twitter, arroba J. Guaidó, un comunicador diciendo que las relaciones con el país norteamericano se mantienen y que van a mantenerlas además con el resto de naciones del mundo. ¿Qué va a suceder cuando hay incluso protocolos, dictados, leyes internacionales que impedirían, que intenten sacar incluso al personal de la Embajada de Estados Unidos? Mike Pompeo, secretario de Estado de ese país, aseguraba que no podían ni tocar a los subfuncionarios de la Embajada y que se iban a someter o a acatar la decisión que tomara en este caso Juan Guaidó. Hay que destacar que además de esta situación que se presenta actualmente en el país, varias tienen aristas justamente con esto. La primera, se suman ya entre 14 y 18 muertos por proyectil en las últimas 48 horas. Gente, sobre todo que ha estado en las protestas, en los cacerolazos, como se le llama popularmente en el país en contra del régimen de Nicolás Maduro. Esto ha generado que los cuerpos de seguridad actúen, sobre todo el CICPC, en algunos casos, también ya a nivel de protestas la Guardia Nacional Bolivariana, el FAES, que es el otro cuerpo de seguridad del Estado. Ayer, en horas de la noche, hubo bastantes detonaciones, según pudimos obtener información a través de fuentes periodísticas en zonas populares del país, como de Catia, en el Junquito y en Petare, esto específicamente en la ciudad capital. La situación ha sido de tensa calma en las últimas horas. Juan Guaidó no se sabe a esta hora en dónde se encuentra, tampoco está Len González, quien es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, y parte de su directiva luego de que hablara frente a la población que le siguió en la marcha de ayer, 23 de enero. El presidente Nicolás Maduro no ha vuelto a hablar desde la cadena que dio también en horas de la tarde y se encuentran entonces más reacciones y saber qué va a suceder. Ya otros países, como Francia, están expresando apoyo a Juan Guaidó. Juan Guaidó sintió en la mañana que España ya prácticamente también después de que le explicara la situación ha dado su apoyo, por lo menos algunos líderes políticos, y se habla extraoficialmente de que República Dominicana y Georgia, el país europeo, también van a dar el apoyo al presidente interno venezolano. Derek, estás tocando un punto fundamental, y ese punto tiene que ver precisamente con las relaciones con los Estados Unidos, con las convenciones internacionales de protección a las sedes diplomáticas y los diplomáticos, y el punto de vista de Estados Unidos, que ha amenazado que si se toca su personal diplomático va a tomar medidas. ¿Crees que Nicolás Maduro tenga, pues cómo decirlo, los pantalones para poder evacuar la embajada norteamericana en Venezuela? Yo me atrevo a pensar, y esto incluso lo digo más a título personal que informativo como periodista, que no se atreverá a hacerlo, porque es una situación que engloba unas consecuencias bastante delicadas. Ya ayer, me imagino pudieron leerlo o pudieron obtener la información de primera mano, Estados Unidos decía que todas las opciones estaban sobre la mesa, si Nicolás Maduro recorría a la violencia en el país, incluso contra los venezolanos. Entonces hizo la cuenta de una presión que está ahí. Hace ya pocos minutos en el programa de televisión que contó acá, entrevistaba al ministro de Trabajo y él desestimaba la presión internacional que hay, indudablemente sí que la hay, porque son más de 14 países los que están prácticamente apoyando al que sería presidente interino de Venezuela. Sí tengo que destacar que otros también apoyan a Nicolás Maduro, como Bolivia, como Nicaragua, como Cuba, Rusia o China, que sumó su apoyo a Nicolás Maduro hace tan solo pocas horas. Pero, como me decía este invitado que tuvimos en el programa, la ONU o la OEA se compone de más de siete o nueve países, sí, pero ciertamente no todos, aunque no se pronuncie, quiere decir que apoyan a Nicolás Maduro. Y hay un pronunciamiento bastante de peso oficial, fruto de una de las potencias del mundo, en este caso Estados Unidos, con relación al régimen venezolano, con relación a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Entonces, respondiendo directamente a la pregunta, yo creo que la presión generaría también que lo piensen dos veces antes de hacer una acción tan delicada y creo que inédita en Latinoamérica sí llegar a darse, en este caso, con el personal diplomático de la embajada, porque además recordemos que las embajadas forman parte del territorio del país al que representan, al que pertenecen. Eso prácticamente es territorio estadounidense. Así que es bastante delicada la situación y hay que esperar a ver qué va a suceder y qué postura, aunque ya lo han dicho, va a tomar la Fuerza Armada ante una decisión como hecha contra una embajada, contra una sede diplomática, cuando sí expresaron ayer su apoyo a Nicolás Maduro, el alto mando militar, no estoy hablando de todos los militares, si el alto mando, pero si estaremos hablando de una acción, implica una connotación internacional bastante delicada y grave. ¿Qué es lo que opinas en lo particular sobre la postura del gobierno mexicano de este llamado a una solución creíble y democrática? Es bastante peculiar, porque ayer, por ejemplo, Portugal todavía tiene una posición un poco débil o quizás tibia, no débil, quizás tibia, sobre lo que aquí está pasando. Dicen que hay un gobierno que fue elegido en elecciones, que han sido presionados por la oposición desde el año pasado, donde Maduro resultó electo para este nuevo periodo. Y al mismo tiempo México también ha tenido una posición que es un poco tibia, al asegurar que, bueno, van a suscribirse a lo que dice la ONU, apuestar a un diálogo, y así han hecho también otros dos países prácticamente. Entonces, es una situación que mantiene la expectativa, que mantiene a Venezuela como noticia en el mundo entero, pero también ver qué va a hacer el país o qué van a hacer sus dirigentes, con relación también a cómo se están manejando los países con ellos mismos. Hay quien dice, todo esto está bien pensado, porque no van a creer los opositores, en este caso Juan Guario, a quien yo personalmente también conozco, porque como reportero cubría la Asamblea Nacional, les tiene ya rato siendo diputado, que no sepa cómo puede actuar el gobierno ante las decisiones que le iba a tomar el día de ayer, justamente con relación a la presidencia, basándose en tres artículos de la Constitución Bolivariana de Venezuela, y al mismo tiempo también todos los demás diputados que hacen vida en el Parlamento y que saben cómo se maneja el gobierno nacional ante cosas de este tipo, y cómo se amenazan y cómo tienen reacciones muy particulares. De hecho, ayer se habla ya de que la boleta para detener a Guaguayo estaría lista. De hecho, fue información que me dio a mí directamente en la fuente, fue entregada en horas de la tarde al SEBIN, desde el Ministerio Público, para que procedieran a detenerlo. Por eso quizás no se sabe a esta hora en dónde se encuentra. Él no ha vuelto a aparecer, físicamente hablando, todo ha sido por Twitter, pero debe estarse resguardando, al igual que varios directivos de la Asamblea Nacional. Entonces, hay que esperar ver qué reacción también toman los países más allá de lo que hemos visto, pero qué sigue, qué van a hacer ellos a medida que transcurren las horas viendo la situación venezolana. Pues, Derek, independientemente de la postura del gobierno mexicano, te puedo decir que los mexicanos estamos con ustedes. Queremos que salgan bien librados de este asunto y que ya no siga este sufrimiento innecesario para el pueblo venezolano. Te mando un fuerte abrazo y todo nuestro apoyo desde México. Muchísimas gracias. Bien que conozco su país. Tengo muchos amigos, colegas mexicanos, incluso también artistas, y sé cuál es la postura que justamente ustedes tienen como población, ante las cosas que están pasando en Latinoamérica, especialmente en Venezuela. Así que muy agradecido a la semana por ello. Querido Derek, muchísimas gracias y muy buenos días. Derek Blanco. Igual, torreceros. Derek Blanco, un conocido conductor de televisión periodista allá en Venezuela. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.